¡Dímelo, Dímelo, Dímelo TV! ¡Dímelo, Dímelo! ¡Dímelo, Dímelo, 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 Dímelo! ¡Dímelo, Dímelo! ¡Dímelo, Dímelo! ¡Dímelo, Dímelo! ¡Dímelo, Dímelo! ¡Dímelo, Dímelo! ¡Dímelo, Dímelo! ¡Déjame ustedes los comentarios que ustedes creen! A mí en lo personal me gusta mucho la música que hace y me queda impresionado porque la vez que le hice la reacción era un desmode electrónico un poco más movido y este tema es un poquito más pensativo, canta más, es otro tipo de canción. Así que en lo personal aquí en el canal de Dímelo, Dímelo, Dímelo a nosotros nos gustó bastante. Déjame en los comentarios, por supuesto vayan a apoyarlo porque el tema está durísimo y por lo que veo esto aquí se va a calentar. Se cambió la muchacha y se cambió Salió solita sin una llamada Salió de rumba, nada le importó Oh, esto se calentó Yo quisiera saber Déjenme en los comentarios Oiga, si conoces a algún celoso, mi gente, o celosa vamos a calentar los comentarios aquí en el canal de Dímelo TV donde vea la reacción que esté viendo este pedazo Empiecen a etiquetear ahí si conoces alguna celosa, celoso, algún tóxico o tóxica porque esto yo veo yo la toma esta va a estar fuerte Mi hermano, ¿quieres salir? Porque tú no te afeitas, bro Tienes que afeitarte con sorte que estás tirado al abandono Ahí la muchacha quiere salir que cogerla a caer No, caerlo, sí lo voy a decir No soy partidario de que hagan este tipo de situaciones Si no te sientes bien con tu pareja mi gente, no cuesta nada terminar la relación y seguir con una persona nueva o estar solo Esto de, como se dice, los famosos cuernos eso no lo veo para nada bien Dame like si tú estás de acuerdo con los cuernos y dame like también si no estás de acuerdo Yo la idea es que le des like, ¿ok? Mi gente, esto es tremendo temazo metido ahora mismo con videoclip Estoy metido ahora mismo aquí con esta gente Esto aquí lo veo que esto se va a calentar ¿Tú estás claro que se va a calentar? Dale like también Saludos para el mago, mi hermano, bendiciones Cuídame siempre que no te olvido nunca, mami Mi lucerita El niña El puente Abriendo camino El puente Michael Bendecido Michael Ustedes vienen Ante este último mensaje Porque sé que lo que viene ahora es una locura a mi gente Porque vi algunas tomitas Para decir, no sé la relación Yo sé, suave, suave Escuchen lo que les voy a decir Si a ustedes lo que querían salir No les costaba nada Terminar la relación Y ya ustedes son Mayores de edad Y están solos Ya me entienden No tienen que ir a esto de fuga Ni esconderse ¿Qué necesidad de dos personas adultas Que pasen esto? Esto es un consejo Que se lo estoy dando A todas las personas Que están viendo esta reacción Este tema de Michael LeBuro Está bastante Destinado a lo que está pasando Hoy en día Se ven millones de personas Con estas situaciones Así que mi gente Vamos a ver este último mensaje Porque está sumamente fuerte Es un dato que está súper interesante Y bueno mi gente Ya vieron el clase de consejo Y el clase de datos Que está dando aquí Michael LeBuro Mi gente 736 millones de mujeres En el mundo Sufren de violencia sexual De problemas en su pareja Así que mi gente Esto ahora mismo Es un súper video Que yo sé que todos ustedes Pensaban que Que LeBuro le está dando Una vuelta de fiesta Pero en realidad Era como una pequeña enseñanza Que es lo que Logro interpretar yo Es que no es necesario Pasar por estas situaciones Si al final tú quieres salir Tú quieres estar con una persona No te sientes bien Con tu pareja Mi gente Abandona Cierra Dale mira Cruz X cuadrado Juega ahí como si fuera A la play Mi gente Tumba completo Quita Catao Bombón Quinqué Mi gente Y está con la persona Que tú te mereces Así que mi gente Este es el canal De Dímelo TV Me encantó este tema De Búho Me gustó mucho Muy sonado En una discoteca Este tema Se revienta sumamente duro Así que mi gente Este es el canal De Dímelo TV Dale like Suscribete Y comenta Y comenta Por supuesto Vayan a apoyar A Búho Y si tienes Se me había olvidado Mi gente Que tienes que pasar Por la mejor Badería de Miami For You Design Jewelry Prendas personalizadas Oro Rubí Diamante Lo que quieras ponerte Mi gente For You Design Te lo creas Y Aves Suárez El mejor Pública Yo estoy de toda la faria Y por supuesto Más gente Todo el mundo Para el canal De Michael El Búho Dímelo 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 TV El Búho Búho